Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar cómo conseguir créditos ilimitados en InBoo y esto lo haremos usando un mod que está disponible para Android y iOS. Me gusta mucho este mod porque con él vamos a conservar las mismas características y funciones de InBoo incluyendo la información que ya teníamos ya que quedará vinculado con tu cuenta exactamente como siempre y es porque este mod se instalará como una extensión de InBoo así que básicamente estarías abriendo InBoo exactamente igual pero con las mejoras y ventajas del mod, así que lo abriré para que lo veas mejor y ya luego te muestro todo el proceso. Ahorita te daré una vista muy básica de lo que es el InBoo con el mod acá podemos ver la cantidad de créditos que tendremos de ahora en adelante esto es lo que obtendrás cuando vincules el mod por primera vez y eso no es todo porque si necesitarás más, esto ya está programado para que vayas a la tienda y te puedes recargar de más créditos simplemente dándole un clic, esperando un segundo y sin tener que añadir algún método de pago ya puedes tener créditos en cantidades infinitas para instalarlo solamente necesitarías de tu navegador y vas a buscar esta página que se llama apphood.club que es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android, con IOS y son gratuitos. Cuando estés acá en apphood verás que hay muchas versiones de juegos y muchos mods así que solamente deslizas y buscas InBoo acá está InBoo créditos ilimitados, lo seleccionamos y aparecerá este botón que dice Start Injection que es para iniciar la inyección del mod y un texto que dice que debemos seguir unas instrucciones para instalarlo esto quiere decir que algunas veces tendremos que completar algún paso extra como una verificación Antibot que puede ser un captcha o tal vez de esas en las que hay que instalar alguna app de la tienda de aplicaciones y usarla unos pocos segundos en forma de prueba es un paso muy común, es por seguridad, de todas maneras ya nos enteraremos cuando iniciemos y dejemos que esto llegue al 100% mientras tanto te voy contando que otra de las cosas que me gustan del mod es que al salir directamente de su página oficial es muy seguro porque no tenemos que bajar programas adicionales de fuentes extrañas ni hacer alguna configuración especial en nuestro teléfono así que básicamente entras acá, seleccionas el mod y ya pues a lo mucho sería lo de la verificación de bot y eso nos toma uno o dos minutos hacerlo acá ya se cargó al 100% y me mandó directo a esta página que dice Add Injected esto solamente me confirma que el mod ya está en mi teléfono y listo para usarse no tuve que hacer nada extra, de todas maneras ya sabes más o menos los pasos que deberías seguir si te aparecen algunas apps, por ejemplo, que es el ejemplo más común pues solo sigue las instrucciones y ya está y así súper fácil conseguimos créditos infinitos en Inbu espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte chao